En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El estudio de las parábolas no es un asunto simplemente de especialistas o de exégetas. Claramente, nuestro Señor Jesucristo utiliza este modo de predicación en muy diversas circunstancias, frente a multitudes, también con sus discípulos. Debe haber algo muy profundo, debe haber algo muy serio ahí. Algo que tiene que ver con la persona de Cristo y con la misión de Cristo. Algo que entonces nos interesa a nosotros como discípulos suyos. A la luz de lo que hemos presentado sobre las parábolas como gimnasio de la mirada, es decir, como un ejercicio que enseña a ver la vida de otra manera, uno puede sacar una pequeña lista de puntos que claramente tienen que ver con esa manera de predicar del Señor. Yo llamo a esto el test de la parábola. Y es una manera interesante de revisar uno la manera como uno se expresa, la manera como uno predica. Son siete puntos el test de la parábola. No quiere decir que uno solamente esté diciendo parábolas o uno esté repitiendo ese estilo en todas partes. Pero creo que es interesante examinarnos con este test que les voy a presentar, porque sirve para revitalizar mucho nuestra predicación, nuestras homilías, nuestra manera de comunicarnos con nuestra gente. Test de la parábola. Entonces las siete palabras son cuáles? Cotidianidad, cotidianeidad. Es la primera, realismo, narración, alegría, sorpresa, símbolo y analogía. Las vamos a ir viendo una por una. No se preocupe si no hayan logrado hacer la lista inmediatamente. Lo cotidiano, la cotidianeidad. Nos damos cuenta que Jesús es capaz de hacer hablar la vida. Toma las cosas más sencillas y las convierte en una predicación, las convierte en un mensaje. Hacer hablar la vida. Hacer ver la presencia de Dios en las cosas más cercanas, en las más simples. Una semilla que crece, un poco de levadura, una moneda que se perdió, una oveja traviesa. Todo le sirve a Cristo para dar su mensaje. Podemos decir que las ayudas audiovisuales de Cristo son la creación entera. El tablero en el que Cristo quiere que aprendamos a leer a Dios es el tablero de la vida entera. Y esa capacidad de hacer hablar la vida, esa capacidad de utilizar comparaciones elementales, cotidianas, le da mucha cercanía a su predicación. A Cristo se le entiende lo que está diciendo. Esa capacidad de hacer hablar la vida es algo que tiene que llamarnos la atención y tiene que cuestionarnos en cierto sentido. Hacer hablar la vida. Eso es lo que queremos decir con la cotidianeidad. Luego está el realismo. Como ya destacábamos en nuestra charla anterior, Jesucristo no nos presenta un mundo de fantasía donde todos son bonitos y se portan bien. En las parábolas de Cristo desfilan personajes perversos como un juez cínico que es ateo e indiferente al dolor de la gente. O una persona ventajosa. O un comerciante codicioso y comerciante en perlas finas. En las parábolas de Cristo desfila la vida con todo su realismo. Cuando nosotros hacemos una presentación del Evangelio, Basada únicamente en la parte bonita, quizás muchas personas se sienten excluidas. Qué importante que en la predicación aparezca también eso, la realidad que siempre es mixta. La realidad donde aparecen personas buenas y personas malas. Donde aparecen cosas tristes y cosas alegres. Pero luego vamos a ver que hay un énfasis en la alegría. Entonces, es interesante que en la predicación, es interesante que nuestra manera de dirigirnos a la gente, aparezca también ese realismo. Las cosas no son tan completamente terribles y tampoco son tan completamente bellas. La vida está llena de matices. Y es interesante que en la predicación aparezcan también esos matices. A eso llamamos realismo. La cotidianeidad es hacer hablar la vida. El realismo es presentar la vida como sucede. Y esto es muy eficaz porque para muchas personas, el obstáculo para creer en Dios es la maldad que encuentran, o el dolor que encuentran, o los problemas que encuentran. Cristo sale al encuentro de esas dificultades, incorporando en su predicación todo ello. El ejemplo mejor que puedo encontrar es el del juez aquel. El juez iniquo. Ese juez iniquo pertenece a la realidad de muchas personas que sienten esto sobre Dios. Cristo responde a la objeción no de una manera teórica, no con una teoría sobre Dios, sino con esa parábola. Tercero, querido padre, ¿cómo estamos de narración? ¿Qué porcentaje de su predicación es narrativa? No todo puede ser narración. No todo. Es muy importante la parte conceptual, por ejemplo. Hoy necesitamos que nuestra predicación tenga también una claridad conceptual. El concepto en sí mismo no es narrativo. Pero es muy bueno preguntarse, ¿cómo estamos de narración? Narración significa cada cuánto aparece en sus homilías, en sus catequesis, en sus charlas, cada cuánto aparece, por ejemplo, una historia, la historia de alguien. No tiene que ser la constante, lo repito por última vez. Pero de vez en cuando. Es que a veces pasan semanas y pasan meses sin que nunca tengamos una historia. Y resulta que las historias, las narraciones son muy importantes. ¿De qué puede ayudarse uno para ofrecer algunas historias en la predicación? Ah, pues ayudémonos de las vidas de los santos, por ejemplo. Las dificultades que pasaron. Ayudémonos de la historia de la iglesia. Ayudémonos también de la historia de la iglesia local. Esta diócesis, como diócesis, se está cumpliendo o acaba de cumplir 60 años, me han dicho. Qué bonito recordar eso. Qué bonito hacerlo ver cómo surgió, cómo nació. Qué historias vale la pena contar de la historia de la diócesis de Chiclayo. Qué personajes marcaron tu vida. Muchas personas se fatigan frente a una predicación que sea sólo esquemática, conceptual, teórica. Y hay que dar conceptos, y hay que dar teoría, no la estoy negando. Pero sólo eso todo el tiempo cansa, cansa. Échale un poquito de sazón. Echa una historia. Una historia de un padre que conociste, de un formador tuyo, de algo que pasó en tu familia. La narración recupera la atención de la gente. Pues es que yo lo veo aquí mismo también con ustedes. En las dos o tres historias que he contado, cositas de familia que he dicho, de inmediato yo veo cómo te recupero. Incluso algunos, incluso algunos que ya estaban empezando a probarme todo. Ya veo que los voy recuperando con una historia. Entonces, hazte esa pregunta, sí. Es decir, sin amargura. Aquí no se trata de descalificar a nadie. Estamos mejorando todos, ¿no? Entonces, hazte esa pregunta en tu vida cotidiana, en tu predicación usual, diaria, dominical. ¿Cuándo fue la última vez que echaste una historia, una buena historia? Una anécdota sobre algo que te sucedió, algo que pasó en tu familia. Cuando tú eras niño, ¿cómo eran las cosas cuando eras niño? En este sentido, las personas mayores nos llevan ventaja a todos los demás. Aunque yo ya clasifico como persona mayor, por supuesto. Frente a la diócesis de Chiclayo, ya yo sé dónde debo situarme, porque tengo más de 50. Entonces, recordar las cosas como eran antes, cómo se vivían. En mi comunidad, en mi provincia de los dominicos de Colombia, yo he tenido personalmente la alegría, he disfrutado de la compañía y la conversación de hermanos muy mayores. Y eso me ha hecho mucho bien, porque da espíritu de familia. Fue vecino mío en el convento, y con él conversé muchas veces, un fraile que alcanzó a conocer la época de la restauración de la provincia dominicana de Colombia. Los primeros años. Ah, es que los dominicos de Colombia venían al Perú a estudiar teología. Había en el Cusco, había un convento que servía de centro de estudios. Bueno, por supuesto, los dominicos siguen en el Cusco. Pero en aquella época, tenían ahí el centro de estudios. De modo que, por ejemplo, el que fue mi maestro en Ovicios, vino aquí al Perú a estudiar teología. Entonces, él cuenta o contaba, ya se murió. ¿No? Contaba todas esas historias, esa subida en tren al Cusco, que era eterna, no sé cómo será ahora. Subían en tren hasta por allá, y llegaban, y claro, el cambio de aire, y todas esas cosas. Entonces, la parte narrativa, créale mucho a la parte narrativa. A través de historias, a través de narraciones, a través de recuerdos, a través de experiencias pastorales que usted ha tenido. Muchos de ustedes han estado en ambientes muy diferentes de parroquia. Algunos de ustedes conocen perfectamente lo que significa una parroquia perdida por allá en la sierra. Y otra parroquia, tal vez en la ciudad, en un centro urbano. Parroquias con mayoría de jóvenes. Parroquias asediadas por las sectas protestantes. Hermanos, usted es una biblioteca. Usted tiene una cantidad de historias, usted tiene una cantidad de cosas que contar. Uno no puede ser únicamente un cuentero. Como dicen, ¿no? Uno no puede ser un cuentero. Pero, padrecito, póngale un poquito, un poquito de sazón. Haga un poco más agradable ese momento de encuentro. Oh, las historias hacen mucho bien porque además hacen sentir al sacerdote sin que pierda nada de la hermosa dignidad que tiene. Lo hacen sentir más cercano. Antes de venir a esta ciudad de la amistad, estaba yo en Lima en un encuentro de pastoral juvenil. Casi doscientas personas nos reunimos. El primer día fue a visitarnos nuestro cardenal Juan Luis Cipriani. Se pone a conversar y cuenta los orígenes de su vocación. Cuenta, por ejemplo, que a él le encantaba jugar al básquet y que le fascinaba, junto con los padres allá del colegio de no sé qué, jugaba básquet con ellos. Cuando tú ves a un cardenal de la iglesia católica contando sus orígenes vocacionales en el básquet, tú dices, pues entonces Dios me puede llamar también a mí. No se nos olvide, ya se aprendió el gesto, un poquito de sazón, un poquito de narración. Por favor, no se mantenga todo el tiempo en la estratosfera. No se mantenga todo el tiempo en la pureza de la verdad absoluta y el silugismo perfecto. No, conviene también, hombre, una historia, una anécdota. Si la gente se le sonríe un poco, eso no hace daño, usted no está perjudicando nada. Llevamos tres. Lo cotidiano, el realismo, que aparezca el bien y el mal. Y que aparezca a veces lo difícil, que es distinguir lo bueno y lo malo, porque es que están muy mezclados en cada uno de nosotros. A veces encontramos, por ejemplo, personas que son muy inteligentes y que tienen una gran claridad, pero quizás son un poco distantes. Otras veces encontramos personas que son muy simpáticas y muy fraternas, pero quizás un poco superficiales. Entonces, el realismo también es eso, hacer ver que somos una mezcla y que vamos creciendo poco a poco y que la vida es eso. La vida es tratar de cultivar la parte, llamémoslo así, mejor y al mismo tiempo, pues, luchar contra las limitaciones y los malos hábitos que se nos van pegando por el camino. Cuarto. La mayor parte de las parábolas de Cristo tienen un sello, el sello de la alegría. ¿A ustedes alguna vez les ha tocado escuchar una homilía aquí, un desahogo? La homilía desahogo. Una homilía desahogo es cuando se para el diácono, el obispo, el sacerdote y básicamente dice que todo está terrible. Todo está terrible. La juventud está corrompida, el matrimonio no dura, todos son infieles, nadie cree, nadie viene a misa de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Esa es la homilía desahogo. Por eso es la historia en España del que, del Padre que empezaba a quejarse, que ya nadie viene a misa, nadie viene. Hasta que lo interrumpió por allá, uno, oiga, yo vine. Sí. Mire, el mundo en el que vivió Cristo. Era un mundo terrible. De verdad, era un mundo terrible. Invadidos por los romanos, divididos internamente, recargados por enfermedades, llenos de supersticiones, frágiles en la fe, enfermos y pobres. Nada más abre las páginas del Evangelio para que se vea qué vida llevó Cristo. Date cuenta lo que le tocó a Cristo. Y sin embargo, las parábolas del Señor resuman alegría por todas partes. El que encontró la perla, el que encontró el tesoro, el que encontró la moneda, el que encontró la oveja. De hecho, una gran parte tienen que ver con encontrar. Alguien que encuentra algo. Y en ese encuentro, y en ese recuperar, y en ese abrazar, y en ese reencontrarse, la alegría. Por eso hay que preguntarse, ¿cuál es el lugar que tiene la alegría en nuestra predicación? ¿Dónde está la alegría? Hay un video por ahí que circula por las redes sociales, que yo ya estoy aburrido de que lo pongan y lo pongan, que dice, sonría, Padre, sonría. Ay, ya me lo han mandado tantas personas que ya no sé qué más caras hacer. Pero la verdad es que no es un asunto de una superficialidad. Es algo más profundo. De verdad es buena noticia. Una vez un hermano sacerdote me preguntaba, pero, ¿y qué voy a decir yo? Si es verdad que cada vez avanza más. Pues todo lo que conocemos que avanza, ¿no? De ideología de género, y de injusticia, y de corrupción de la clase política. Y bueno, todo lo que está avanzando de un modo tan terrible. Y si el mundo realmente está así, ¿cómo anunciar un mensaje de alegría? Desde hace unos años mi respuesta es muy sencilla. Si ese es el mundo, si ese es el mismo mundo que encontramos en el Nuevo Testamento. A mí me impacta tanto la primera misión, cuando envían desde Antioquía de Siria, envían a Pablo y Bernabé a la primera misión. ¿A qué mundo los enviaban por Dios? ¿Qué mundo era ese? Si así está el mundo, ¿no te parece que es una gran noticia que haya venido Cristo a este mundo? Precisamente, precisamente porque el mundo tiene tanto pecado. ¿A ti no te parece que la gran muestra de la infinita ternura de Dios, de su compasión inagotable, es enviar a su Hijo a este, a este mundo? Si es verdad que el mundo tantas veces se asemeja a un valle de lágrimas. Si es verdad que tantas veces el barro del que estamos hechos, muestra sus peores grietas y su peor hedor. Si es verdad que el mundo es así, ¿cómo no alegrarnos de la compasión de Dios que ha enviado a su Hijo? Porque ¿a qué viene Cristo a esta tierra? Pues a eso, a sanarnos, a perdonarnos, a levantarnos. Entonces la parte de la alegría es importante. Sobre todo es importante para una población que jamás debemos descuidar, hermanos, los jóvenes. Acuérdese que cuando nosotros solamente hablamos de problemas y problemas y de pecados y desgracias, tácitamente parece que le estuviéramos diciendo a nuestra gente no hay esperanza, no hay nada que hacer, esto ya no se va a lograr. Mira cómo se une lo narrativo y lo alegre, los testimonios. Y hay muchos testimonios. Para quienes no conozcan, que yo creo que a estas alturas todos conocerán ese portal católico, hay un portal que se llama Religión en Libertad. Si tú buscas en internet Religión en Libertad.com o simplemente con cualquiera de los buscadores, llegas a ese portal que se llama así. Y uno de los propósitos que se han hecho, yo conozco a alguno de los editores de Religión en Libertad, uno de los propósitos que ellos se han hecho es, cada día sacar por lo menos un testimonio, una noticia de cómo triunfa el amor de Dios. Y mira que no faltan noticias malas, no faltan. Pero estos se han propuesto sacar cada día por lo menos una noticia buena. Que por allá no sé qué actor se convirtió el cristianismo. Que hay un libro que se ha publicado denunciando y mostrando el camino para educar mejor a los hijos. Que una vocación sacerdotal en Nepal. Esas son las buenas noticias y eso también hay que contarlo. La pastoral juvenil nos tiene que interesar a todos, a todos. Por una razón muy sencilla, que es la que siempre han dicho los que hablan de estos temas. De ellos es el futuro. Y cuando presentamos únicamente la parte negativa, en el fondo estamos fumigando, como cuando se fumiga con insecticida una plaga, estamos fumigando la esperanza. No tenemos que quitar la parte del realismo. Fíjate que dijimos realismo, ¿no? El realismo significa que vamos a hablar de los problemas. Que no los vamos a esconder, que no los vamos a maquillar. Pero, pero qué hermoso presentar semillas de esperanza. Qué hermoso presentar testimonios de cómo se pueden dar pasos. Hay personas que se han convertido en verdaderos faros de esperanza. Quiero mencionar tres nombres de personas muy conocidas. Hay un señor que no tiene brazos y que toca la guitarra con los pies. Usted lo puede buscar en internet. Tony Meléndez. Toca la guitarra con los pies. Qué increíble, increíble. Él tocó, él dio un concierto, un sencillo concierto, delante de nuestro Papa ya canonizado Juan Pablo II. Y es uno de los momentos en los que se recuerda que el Papa haya llorado emocionado. Es que es difícil no llorar. Ver a una persona que de tal manera se sobrepone a una limitación que parecería, pues, tan terrible. Esa es, esa persona, este hombre, Dios lo bendiga, lo siga guiando. Este hombre es una señal de esperanza. Este hombre es una señal de esperanza. Es decir, él no se ha quedado encerrado en su casa maldiciendo su suerte y preguntándose si Dios existe o no existe. Ha salido a las plazas, ha salido a los coliseos. Y ahora pregúntame, ¿quiénes son los que más disfrutan los conciertos de Tony Meléndez? Los jóvenes. En el Congreso de Pastoral Juvenil, en el que estaba en Lima, antes de venir acá, uno de los expositores, junto conmigo, es un laico mexicano llamado Diego Cardoso. Diego Cardoso organizado conciertos de Tony Meléndez en México. Ahí tienes un desafío interesante. ¿Por qué no traer a Tony Meléndez a Chiclayo? ¿Por qué no hacer una gran presentación? ¿Por qué no reunir unos cuantos miles de jóvenes de esos que no saben, al fin y al cabo, a ver la vida para qué es? ¿Pero cómo van a saber la vida para qué es si a los papás casi no los ven? Y cuando aparecen los papás es para regañarlos. O cuando aparecen los papás es para decirles que el mundo está podrido. Cosas de esas. Es muy importante el mensaje de la alegría, el mensaje de la esperanza es muy importante. Oiganme esto, nosotros no podemos darnos el lujo de perder a los jóvenes. No solamente porque ahí están las vocaciones sacerdotales. Es que con el debido respeto, queridos padrecitos, la iglesia no necesita solo vocaciones sacerdotales. Como ya hemos mencionado en una de las charlas anteriores, unas de las vocaciones que más necesitamos son vocaciones laicales. Porque necesitamos gente que desde su matrimonio muestra el valor de la familia. En Colombia tenemos un predicador laico que también ha ido a varios lugares. Es cantautor, conocido sobre todo por su amor a la Virgen María. El nombre de él es Felipe Gómez. Para quienes están tomando sus apuntes, búsquenlo en internet, miren los videos de Felipe Gómez. Este es un hombre que vive de la música. Este es un hombre que vive de cantar. Y además cantos católicos, cosa que ya lo hace todavía más maravilloso. Y este señor, casado, es casado de familia numerosa. Es decir, yo no sé si tiene cinco, seis o siete hijos, pero por ahí va. O sea, este señor está llevando una familia, guiando una familia de seis o siete hijos con cantos católicos predicando. A veces en los conciertos sale él con toda su familia. Y a la gente le parece imposible. ¿Y qué tiene este hombre en su cara? Alegría. Alegría y ganas de decirle al mundo que el plan de Dios se cumple, que las promesas de Dios no fallan, que vale la pena apostarle a Dios. Y aquí están mis hijos para decir que sí. Y tú ves a este hombre cantando con los hijos, con su esposa, que es una dama preciosa. Es un mensaje de esperanza. Es muy importante eso. Además necesitamos laicos que vivan su vocación, porque todos estos problemas que estamos mencionando en la educación y en las leyes, requieren de qué maestros, juristas, médicos. Un país interesante en la lucha por la defensa de la vida es Chile. Si ustedes han seguido las noticias de cómo va la pelea por la defensa de la vida en Chile, ustedes se dan cuenta que las voces que sobresalen son más o menos en proporción de un obispo y un sacerdote por 10 o 12 laicos. Y a mí eso me encanta. A mí eso me encanta. Yo vi un video de un médico chileno hablando en el Congreso de su país, hablando en el Congreso y expresando desde el punto de vista médico ¿Qué es lo que sucede cuando se aprueba una ley de aborto? Maravilloso. De esos laicos necesitamos. Pero un laico de esos no se cocina en dos años. Un laico de esos no se prepara en cinco años. Un laico de esos es una persona que lleva 10, 15, 20 años conociendo su fe, viviendo su fe, de la mano, de buenos sacerdotes, buenos directores espirituales, buenos confesores. Entonces, ¿cuál es el momento de ganarse esos corazones? ¿Cuál es el momento de atraparlos para Cristo, la juventud? Amigos queridos, ¿cuál es la etapa de la vida donde estamos perdiendo más gente? La juventud. Particularmente ¿cuándo? Cuando entran a la universidad. Eso es así en Perú porque tengo las cifras, eso es así en Colombia, eso es así en Estados Unidos. La cifra de Estados Unidos es espantosa. Una tercera parte de las muchachas que llegan vírgenes a la etapa de college, cuando termina el college, eso significa dos años, tres años, han abortado. Una tercera parte. O sea, la etapa de la vida en la que nos están metiendo los peores goles, es la juventud. Necesitamos trabajar muy, muy ahí. Chiclayo va a necesitar, pero muy pronto, la diócesis de Chiclayo va a necesitar muy pronto lo que llaman un pool, un pool de abogados. Van a necesitar grupos de abogados muy bien preparados, de médicos muy bien preparados, científicos bien preparados. Otro nombre que quiero mencionar junto a Tony Meléndez y el colombiano Felipe Gómez es otro mexicano actor llamado Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui es muy conocido en los medios de la parándula. Este hombre tuvo una gran conversión. Es un tipo altísimo, actor profesional, como se puede esperar de su oficio, una persona muy bien parecida. Vieras el impacto que tiene este señor. Es un actor exitoso, invitando a los jóvenes y a las jóvenes a rezar el rosario. ¡Precioso! ¡Precioso! Eso hay que hacerlo. Esa clase de encuentros hay que hacerlos. Por favor, jóvenes sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, pero todos también, los mayorcitos también, pensemos cómo podemos diseñar, plantear, arriesgarnos en esa línea. El Papa Francisco nos está diciendo Iglesia en salida. Decíamos en nuestra charla anterior que primero evangelizamos con los hechos que son una vida coherente, religiosidad popular, arte y liturgia, y luego en tercer lugar, obras de misericordia. Eso está muy bien. Pero, hazte una pregunta muy sencilla. ¿Con cuál de esos tres brazos estamos llegando a la juventud? Te vas a dar cuenta que se nos están escapando. Porque si el joven no es de los que ya están en la iglesia, pues ni vida coherente, ni liturgia y oración, ni obras de misericordia. ¿Dónde están entonces? En este momento, a esta hora, los estamos perdiendo. Es muy importante la parte de la alegría, es fundamental. Una alegría que no hay que producirla artificialmente. Es que yo pienso que un sacerdote que realmente se pone como nosotros vamos a estar en unos minutos delante del Santísimo Sacramento. ¿Cómo puedes tú como sacerdote estar delante del Santísimo Sacramento y no sentirte impresionantemente amado? Y por consiguiente, maravillosamente agradecido. Y por consiguiente, esplendorosamente feliz. Es que no es posible estar delante de Jesús sacramentado sin sentir eso. Que somos amados y que estamos agradecidos. Y de ahí brota la alegría. La alegría no es una cosa, no es un maquillaje que nos ponemos para tratar de ver si así pescamos jóvenes. No. Deja que fluya el amor de Dios dentro de ti. Deja que dentro de ti renazca el gozo y la gratitud porque el Señor te ha amado y te ha llamado. Ya de ahí viene la alegría. Simplemente no la escondas. El problema de la alegría no es un problema de producirla. El problema de la alegría es un problema de no esconderla. Y eso es muy necesario. Muy necesario. Particularmente con los jóvenes. Me preocupa el tema de juventud. Por lo que les digo. No solo necesitamos sacerdotes. Que esta diócesis tiene una bendición maravillosa en vocaciones. Yo estoy feliz. Desde lo que ven mis ojos. Eso está bien. Y Dios siga bendiciendo con muchas vocaciones. A Chiclayo y... Todas las circunscripciones que tienen que ver con nuestro seminario aquí. Muy bien. Precioso eso. Pero... Pero es que no necesitamos solo vocaciones sacerdotales. Es que necesitamos vida religiosa. Es que necesitamos matrimonios. Y necesitamos profesionales. Y necesitamos industriales. Necesitamos gente de empresa. Gente de empresa que esté convencida de la obra de la iglesia. Gente de empresa que apoye. Cuando fue el Papa Francisco a México. Se quería que tuviera un encuentro con indígenas. Pero la movilización de la población indígena es compleja por las áreas inmensas donde están dispersos los indígenas de ese país. Para facilitar el transporte para la infraestructura y logística del encuentro del Papa Francisco con los indígenas. Un solo empresario mexicano donó la suma de 260 mil dólares para que se pudiera dar el encuentro con el Papa. Esos empresarios creo que también los necesitamos en Chiclayo. Pero esa persona... ¿Cómo llega alguien a firmar un cheque por 260 mil dólares? ¿Cómo llega alguien a eso? Pues llega a eso porque se ha confesado muchas veces. Llega a eso porque estuvo en un grupo parroquial. Llega a eso porque... Porque se siente en casa en su iglesia católica. Es decir, a la gente hay que cultivarla. Hay que cultivarlos y que se sientan en casa y se sientan felices. ¿Y cuándo hay que empezar? Felices con la felicidad de Dios, claro. ¿Y cuándo hay que empezar eso? Ya, hoy. Bueno, yo sigo. Entonces, mire. Vida cotidiana, cotidiana... Esa palabra me cuesta, ¿no? Cotidianeidad. La cotidianeidad. El realismo, la narración, la alegría. Otro elemento que les encanta a los jóvenes. La sorpresa. No les he contado un elemento de mi currículum. Yo trabajé para el Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. Dirigí durante un tiempo el Departamento de Vida Religiosa del Secretariado Colombiano. El Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. Ahí dirigí el Departamento de Vida Religiosa y el Departamento de Diaconado Permanente. Pues, como tantas otras experiencias, esa también es muy valiosa. Y una de las cosas que nos preguntábamos en ese trabajo con la Conferencia Episcopal de Colombia era... ¿Por qué la gente no lee los documentos de la Iglesia? Yo espero que Perú esté mejor. Yo me imagino que cada vez que sale un documento de la Conferencia Episcopal, los sacerdotes de Chiclayo se vuelcan a las pantallas para leer, para estudiar cada carta pastoral de Monseñor Robert. ¿Qué nos dirá el Obispo? Espera, léeme otra vez ese párrafo. O sea, sí, yo me imagino que hay un vivo interés. Espero que Chiclayo tenga esa característica, porque Colombia no la tiene. Y yo espero que ustedes estén mejor que nosotros. Entonces nos hacíamos esa pregunta, ¿por qué la gente no lee los documentos? Y una de las características, en ese pequeño análisis que hacíamos en una mesa directiva, es porque los documentos de la Iglesia, casi invariablemente, son totalmente predecibles. O sea, ya se sabe lo que va a decir. Finalmente se ha firmado el acuerdo de paz entre el presidente, Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC. Pronunciamiento del Episcopado colombiano. ¿Qué van a decir a eso? Adivinemos qué van a decir. La Iglesia ve con buenos ojos los esfuerzos de paz. Eso lo van a decir con toda seguridad. ¿Qué más van a decir? Corresponde ahora a todas las instancias de la sociedad, a unar esfuerzos para consolidar estos comienzos que auguran grandes resultados. Jesucristo, Príncipe de la Paz, y Nuestra Señora de Chiquinquirá, desde su excelso santuario, vigilen y bendigan a todos los colombianos. Ya uno sabe lo que va a decir. Ya se sabe. Conclusión, cuando llega el correo electrónico que dice, mensaje de la conferencia episcopal, uno busca desesperadamente un botón que en inglés se dice, delete. Delete. Ya sé lo que va a decir. Claro, eso es simpático cuando se lo aplicamos a los obispos. Pero, ¿qué tal que eso le esté pasando a usted en su parroquia? ¿Qué tal que cuando usted sale al púlpito, que ya no se usan los púlpitos, al ambón, cuando usted toma el micrófono y va a abrir la boca, ya la gente sabe lo que usted va a decir. Quiere decir que la gente probablemente, a medida que usted habla, ellos están haciendo en su cabecita, delete, delete, delete. Delete, delete, delete. Es decir, otra vez dijo lo que ya se sabía que iba a decir. Ya se sabía. Ya se sabía. Ya se sabía. Había un padre en mi comunidad que, les estoy hablando de la época anterior al concilio. Sí, por favor, me diré eso. Él hablaba mucho del juicio particular y hablaba mucho sobre la posibilidad que él consideraba muy probable de que fuéramos todos al infierno. De modo, de modo, ¿qué es? Entonces, ya la gente conocía al padre. Por un acto de caridad, no voy a decir el apellido del padre, pero lo podría decir. Ya murió hace bastante tiempo. Todo el mundo ya sabía que en cada homilía, él mandaba a la gente tres veces al infierno. Ya se sabía. Pero es que los que decían eso no eran los teólogos de la provincia, no eran los jesuitas que viven peleando con los dominicos. Los que decían eso, ¿saben quiénes eran? Los campesinos. O sea, ya era tan repetido, era tan repetido que ya la gente sabía que el padre lo mandaba uno tres veces al infierno. De modo que, si alguien llegaba tarde, apenas lleva una. Solo nos ha mandado una vez al infierno. Entonces, el elemento sorpresa, el elemento sorpresa es, es importante. ¿Dónde está lo sorprendente? O sea, la sorpresa de la gracia, la sorpresa del amor de Dios. La sorpresa de la conversión. La sorpresa de la belleza divina. La sorpresa del encuentro. La vida cristiana es al mismo tiempo un camino que se construye cada día y también una explosión de amor. Esto es tan hermoso, ¿no? Como Dios algunas cosas las construye como grano a grano y otras cosas Dios las construye como en una explosión, en un fíat. Y hay que saber predicar ambas cosas. Hay que saber predicar la creación de buenos hábitos a través de la fidelidad a unas buenas costumbres. Entonces, hay santos que han sido muy buenos predicadores de la construcción de la virtud y los buenos hábitos. Uno puede pensar, por ejemplo, en un Alfonso María de Ligorio, en un Francisco de Sales, o en un San José María Escribá de Balaguer. Yo todas las semanas, bueno, todos los días envío un boletín que se llama Alimento del Alma. y en ese boletín pues sale, como ya dije, diariamente, pero una vez a la semana lo dedico a textos de San José María. Porque me parece precioso como este hombre va construyendo virtud, especialmente en sus obras muy conocidas, Camino, Surco y Forja. Todas las semanas yo estoy difundiendo algunas de las frases, porque era muy bueno para las frases de San José María. Entonces, hay santos que son muy buenos en eso, en lo que podemos llamar la escalera, construir poco a poco, avanzar poco a poco, un paso a la vez, vamos a perseverar. Ese aspecto de la vida cristiana no debemos perderlo, pero no nos cerremos a otro aspecto. Ese otro aspecto puede estar tal vez en un San Agustín que se ve sorprendido por el amor de Dios. se llena de sorpresa por el amor de Dios y entonces exclama entre sollozos ¡Tarde te amé! Hermosura tan antigua y tan nueva, ¡Tarde te amé! O un Francisco de Asís que de repente no puede contener el borbotón de amor que le brota y empieza el cántico de las criaturas. hay que dar espacio en nuestra predicación pero también en nuestra experiencia espiritual a las dos cosas. Por una parte el que va picando piedra cada día un poquito, cada día un poquito al estilo de Francisco de Sales de San José María cada día un poquito. Ese estilo hay que conocerlo, hay que valorarlo. Como les digo, yo llevo años difundiendo a San José María cada día un poquito eso es valioso pero no te olvides de los otros santos los santos de las sorpresas los santos del amor incalculable de Dios. Ese amor que deja boquiabierto pero esto es posible otra manera de expresar esto es tenemos que ser predicadores de lo ordinario como ya se dijo lo cotidiano pero también predicadores de lo extraordinario y Jesús tiene de ambas cosas curiosamente utilizó la imagen de la semilla para enseñar las dos cosas por ejemplo nos habló en la parábola del sembrador de la semilla que cae en terreno bueno y a su tiempo da el ciento por uno va creciendo 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 hasta que al fin está la espiga hasta que al fin está el grano eso se me parece a mí a San José María pero luego en San Marcos tiene otra parábola en la que dice el reino de los cielos se pareció una semilla que un hombre sembró y se fue a dormir te acuerdas y se fue a dormir y sin que él sepa cómo un día está la semilla o sea que Cristo dijo ambas cosas Cristo nos habló de la vida cristiana que es así picando piedra poco a poco paso a paso ahí vamos avanzando se va logrando y eso hay que predicarlo pero también dale espacio a la predicación de la sorpresa a la predicación de aquello que es inesperado entonces tenemos en la iglesia católica un Luis Gonzaga que va cultivando piadosamente metódicamente podríamos decir ordenadamente un camino de santidad San Luis Gonzaga famoso santo jesuita poco a poco poco a poco pero tenemos también en la iglesia católica historias de convertidos como aquel sorprendido por el amor el famoso ateo Paul Clodel Paul Clodel que un día entra a Notre Dame entra siendo ateo a Notre Dame el ambiente lo envuelve la belleza lo subyuga la alegría le invade el amor le golpea y el cuenta hay que leer la conversión de Paul Clodel y el cuenta y me di cuenta que era creyente había entrado ateo y sale de la catedral de Notre Dame y dice yo creo en Dios y dice toda mi toda mi inteligencia estaba llena de razones para negar a Dios pero ya en el centro estaba él que hermosura esas historias hay que contarlas eso hay que predicarlo también entonces como pastores de almas a nosotros nos tocan las dos cosas hay que saber predicar el método la perseverancia la constancia como lo llamo yo picar piedra eso es importante no me lo quites que eso es importante pero hay que saber predicar la explosión la sorpresa lo inesperado como va a ser que esto sucedió pues así pasa y Jesús nos dijo las dos cosas Jesús nos dijo el que persevere hasta el final ese se salvará ese es un homenaje a los que están cada día trabajando el que persevere hasta el final ese se salvará pero en Mateo 19 que dijo los discípulos le preguntaron ¿y quién se puede salvar? respuesta de Jesús nadie nadie para los hombres es imposible o sea que Jesús al mismo tiempo nos dijo trabajen por su salvación y nos dijo la salvación es imposible ¿a usted no le parece eso? a mí me parece también chistoso ¿a usted no le parece chistoso eso? nos dijo que perseveráramos y que trabajáramos por nuestra salvación y por eso también San Pablo dice trabajad por vuestra salvación con respeto y seriedad hay que trabajar hay que perseverar hay que picar la piedra hay que darle pero luego Jesús nos dice es que nadie puede salvarse y dice uno entonces yo ¿qué estoy haciendo? y probablemente Jesús diría mira te puse a picar piedra para que no te ocuparas en el pecado para que no hicieras cosas malas te puse a picar piedra entonces la sorpresa ¿cuándo fue la última vez que usted causó asombro en una predicación? ¿cuándo fue la última vez que la gente quedó así como esa sí no me la esperaba esa no me la esperaba yo no pensé mire yo tengo 51 años de edad en 51 años de edad todavía no ha sucedido que un documento de la conferencia episcopal de Colombia sea una sorpresa todavía no ha sucedido yo le pido a Dios secretamente le pido a Dios en mis rosarios que un día que un día Dios mío digan algo sorprendente estos obispos llevamos cotidianeidad realismo narración alegría sorpresa símbolo símbolo el autor bíblico que más nos va a servir para esto de los símbolos se llama San Juan el apóstol San Juan tiene una característica en su lenguaje que es casi única en la Biblia y lo recomiendo vivamente para esto de los símbolos se nota perfectamente en el capítulo sexto de San Juan que es la lectura que voy a recomendar última lectura que recomiendo el día de hoy la conocemos bien la multiplicación de los panes y luego el discurso del pan de vida ¿qué pasa en el capítulo sexto de San Juan? que una misma palabra pan a medida que avanza el capítulo se va llenando de contenido se va llenando de belleza se va llenando de significado entonces entonces al principio pan ¿qué es? algo para la barriguita que tiene harta hambre eso es pan después otro sentido de pan el maná mi padre Dios les dio el maná no fue Moisés el que les dio el maná fue mi padre Dios entonces ya el pan significa la expresión de la providencia y la misericordia de Dios luego viene otro pan yo soy el pan vivo bajado del cielo y por supuesto para nosotros que tenemos el mapa un poquito más completo ese pan termina siendo la divina Eucaristía entonces fíjate pan material maná del cielo Cristo pan Eucaristía una misma palabra se va llenando de significado eso es lo propio de los símbolos lo propio de un concepto que también son necesarios los conceptos especialmente para la claridad doctrinal del dogma y para el enunciado inteligible de la moral los conceptos son muy importantes lo propio del concepto es que está delimitado esa es la riqueza del concepto y hay que saber hablar en lenguaje conceptual cuando nos preguntan bueno el infierno existe o no existe ahí no nos están pidiendo un símbolo ahí nos están pidiendo claridad sobre un punto específico luego habrá que decir de qué modo existe pero la respuesta es sí existe el infierno eso es lo propio del concepto una claridad claridad conceptual el adulterio puede ser bueno en términos absolutos no el adulterio no puede ser bueno no puede ser bueno el adulterio hay cosas que son intrínsecamente malas la teología católica lo ha afirmado desde siempre por ejemplo blasfemar siempre es malo siempre no hay ninguna eventualidad o situación en que blasfemarse algo bueno entonces hay cosas que son intrínsecamente malas sí eso se llama claridad conceptual el concepto nos da claridad el símbolo que nos da fecundidad y hay que saber utilizar los dos fíjate como la vida sacerdotal es tan hermosa porque un buen sacerdote es como si tuviera que aprender a manejar varios idiomas hay que manejar teoría esquema pero también narración hay que manejar lo cotidiano lo ordinario pero también la sorpresa y lo extraordinario hay que saber manejar el concepto que es delimitado y que me ayuda a tener el dogma en mi cabeza y eso es bueno y tener luz sobre la moral en mi cabeza y eso es bueno pero hay que tener también el símbolo el símbolo el símbolo como por ejemplo la luz como por ejemplo el agua por ejemplo el pan la vida el evangelio de Juan es precioso en la multitud de palabras que se vuelven símbolos cuando una persona habla todo el tiempo en símbolos y solo símbolos finalmente nos confunde porque como que todo se revuelve con todo cuando una persona habla solamente en conceptos y solamente en conceptos nos sentimos con un profesor que solo sabe dar sus clases y sus conferencias el ideal de un buen sacerdote en términos del ministerio de la palabra es el que sabe combinar ambas cosas claridad conceptual a la hora de exponer la doctrina claridad conceptual a la hora de inculcar los principios de la moral pero al mismo tiempo capacidad de hacer hablar el símbolo la luz la noche el silencio el desierto no podemos acercarnos a la palabra de Dios y no podemos encontrar la riqueza de la palabra de Dios si no nos untamos de símbolo en eso hay mucho que crecer y finalmente la última palabra es analogía aprender a hacer comparaciones Jesús las hacía todo el tiempo los apóstoles las hacían todo el tiempo para explicar a los gálatas la diferencia que hay entre la ley de Moisés y la ley de Cristo Pablo hace una comparación entre el hijo de Abraham con la esclava que se llamaba Ismael y el hijo de Abraham con la esposa que se llamaba Isaac una analogía las analogías son fundamentales las comparaciones pero sobre estos puntos de símbolos y analogías ya tendremos ocasión de seguir hablando de modo que por ahora repito solamente la lista para que enriquezcas tu ministerio tú puedes crecer como decía hermosamente un predicador laico tú no has llegado a la mejor versión de ti mismo bonito es no has llegado a la mejor versión de ti mismo tú puedes crecer ya eres sacerdote de Cristo para siempre bendito Jesús ya eres sacerdote pero tú no estás todavía en la mejor versión de ti mismo entonces podemos crecer y esa es una buena noticia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que no has llegado con el Hijo entonces ¡Gracias! 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 Gracias.